Y así empezamos este hermoso video de todo lo que podamos usar en este teclado Yamaha CX-700 Estos son uno de los multipass que tengo aquí en este hermoso teclado Escuchen la nueva intro que manejamos nosotros Bienvenidos Que bonito suena eh Muy buenas noches o muy buenos días Muy buenas tardes a todos los hermanos que a estas horas están viendo pues este hermoso video Así que vamos a empezar este video de esta manera Bueno hermanos este hermoso video se está pudiendo hacer para que usted pueda apreciar Cuál es la diferencia entre el teclado 340 y en este teclado Porque hermano Raúl Medrano demoró tanto poder este cambiarse O tener uno de las nuevas series de la Yamaha que han salido las X600, CX700 y las X900 Y entre posteriores pues que van a estar saliendo mucho más modelos ¿Por qué demoré? Porque lo veía más fácil poder manejar una 340 Pero quería hacer muchas cosas como poner los multipass o quería hacer algo más No podía como que era un poco más este... Era más cerrado, era más este... se puede decir limitado ¿no? Pero este... pude investigar un poquito lo que es el teclado CX700 Y lo que me llamó la atención muchísimo es el violín que prácticamente se asemeja bastante a la 340 Nunca puedo decir que pueda ser igual pero se asemeja bastante y eso es lo que a mí me impulsó Eso es lo que a mí personalmente me dijo ya y una vez cámbiate ¿no? Entonces el violín que yo tengo combinado aquí es un violín que está realmente pues modificado Por ejemplo, normalmente sonaría así ¿no? Pero lo que hago es en la armonía que yo lo he podido configurar y es por eso que suena de esta manera Entonces varía mucho el sonido y me ayuda bastante a todo lo que realmente pues yo uso lo que es en los huainos En el ayacuchano, incluso en el fall rock Entonces voy a estar mostrándole los estilos, te lo voy a escuchar mucho mejor Y también voy a entonar algunos cánticos para que vea como es que he trabajado con el multipad Y también como puedo hacer otras introducciones Así que empecemos de esta manera Así es, entonces miren acá vamos a empezar a lo que es lo más básico que ustedes ya la mayoría tienen en el teclado A bastantes he podido poder vender este hermoso ritmo que es de esa manera ¿no? Ahí está ¿ve? Y vamos a ver a cantar un poquito Y pueden adquirir estos hermosos ritmos Escríbame ahí al número dado Aquí estoy Padre mí Si se han dado cuenta mayormente en la 340 Este, yo tenía que presionar dos veces el lado B Por el mismo lado que estaba, se trababa algunas veces Pero acá en este teclado ya está prácticamente arreglado Y el bajo está mucho mejor Está preciso los, ¿no? Los, este, acá los, los botoncitos de acá de cambio Del lado A, lado B, lado C, lado D Y aquí pueden tener también lo que es el intro de Vida Pasajera Te escuchan, ¿eh? Ahí está, ¿eh? De verdad que hay variedades de intro Por ejemplo, acá tengo unos multipads Que bueno, con la ayuda de un gran amigo llamado José Los El que he podido tener Y miren, escuchen también este diferente intro Tengo otro más ¿Ve? Acá otro Acá hay otro Y de verdad que, por ejemplo, en el huayno Nada más eso es todo lo que yo pueda tener o manejar Ahora vamos, lo que es en el ayacuchano Se puede llamar el ritmo Lo manejo de esta manera ¿Ves? Van a escucharlo Aquí Y también tengo otro banco De lo que es el ayacuchano Así que van a apreciar ustedes Aquí, por aquí está Ahí está Por ejemplo, también tengo una voz Que prácticamente lo uso bastante En los eventos que tengo Porque no podemos parar Y de ahí lo lanzo Lo que es el de aquí ¿Ve? ¿Escucharon? O también puedo entrar con esta ¿No? ¿Ve? Acá Y ahí lo que puedo hacer Incluso el redoble aquí Es que bastante uso lo que es el violín Si pueden escuchar ahí me va a ver Hay muchísimos De verdad De verdad que este teclado lo siento más completo Lo siento mucho mejor Y sobre todo los ritmos que usaba en el 340 Están aquí Ahí está el ayacuchano que bueno Bastante lo que yo puedo personalmente tocar Y también Y también A ver Vamos a ver al siguiente ritmo Que es este El ritmo que A ver Es que es el Se puede llamar el guayno lento Algo así ¿Sí? Aquí está Mira Y sale mucho mejor también hermanos Escuchen Ahí está Escuchen ¿Ah? El tema ¿Dónde está mi padre? Escuchen El bajito suena mucho mejor Y acá lo tengo registrado Nomás también Que es el Mausete ¿No? Y ahí está De verdad Este Le estoy haciendo lo más corto Lo más este Preciso Para que usted pueda Escuchar un poquito ¿Cuál es la diferencia ¿No? Del 340 Con ello No puedo dejar a un lado La 340 Porque la 340 Me va muchísimo también Y estos ritmos Que usted está escuchando También en la 340 Suenan muy bien Pero este Precisamente Estos ritmos Han sido creados En esta serie De Yamaha Y es por eso que Es mucho más amplio Es mucho mejor Los ritmos En este teclado ¿No? Entonces A lo que también Siempre Estamos tocando En nuestros eventos Que el Señor Nos permite Llegar Que es en este ritmo Santiago ¿No? Entonces Si usted se dan cuenta Mayormente Mi persona Usa bastante El violín ¿Por qué? Porque lo acompaño De fondo A nuestro hermano Ruiz Que realmente Hace el violín Este El violín real O nuestro hermano Alex También que está picando Yo solamente Hago de esta manera Chiquito O también La guitarra acústica Y es lo que Pero si mayormente Uso lo que es El violín ¿No? Ahora vamos a escuchar Lo que es este ritmo Oye Escuchen Y ve Mira Se escucha mucho mejor Ahí está El lado A Se dieron cuenta Entonces Yo creo que Es buenísimo Ahora vamos a hacer Otra intro Ustedes han escuchado Un primer intro Ahora acá Vamos a ponerle Otro intro Que es con los Multipads Que yo trabajo Si no me equivoco Acá está Mira este es uno Acá hay otro A ver A ver Vamos a buscarlo No El de aquí Si no me equivoco De acá Escuchen Venga No Tampoco A ver El de aquí Escuchen A ver Por ahí está Por ahí está Vamos a buscarlo Ahí está Acá está Ah Este Tengo muchísimos Fats Que a veces De verdad No me acuerdo Bien Pero Intercomporado En el ritmo ¿No? Ahí está Alegres Contantos Vamos a Alabar Cristo vive Cristo vive Gloria Aleluya Cristo vive Gloria Aleluya Y cuando termino Eso es lo que ahora Puedo hacer En este teclado Algo que En el 340 Pues no tiene El stop ¿No? Pero de verdad Que Los que tienen Este teclado Sáquenle jugo Sáquenle No sé Traten de meter Más cosas De lo que le ha venido El teclado Porque tienen Muchísimas cosas Traten de armar Multipads Puedan hacer Muchísimas cosas Para que pueda salir Mucho mejor ¿No? Entonces por ejemplo Pueden empezar Con esto Y su finalizada O su erin También es bueno Mira Escucho Es otro De los guaynos Pero vamos a ver También cómo suena Ahora en el 340 En el 3 Bueno, perdón El folk rock ¿No? El folk rock El que Realmente siempre He tenido también Un poco de miedo Por arriesgarme Pero si es que suena bien Ahí está Mira Ahora Para el 3 Bueno, para el folk rock Mayormente lo que uso Son las burbujitas Que yo tengo Bueno, lo tengo Como carpeta burbujas Ahí tengo uno Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo otro Tengo bastante Para poder adornar Y que el folk rock Pues o las alabanzas Puedan salir Con mucho más Mejores Este, cositas ¿No? Pero, pero, pero En estos días He estado Este Haciendo algo más Fuera de ello ¿Por qué? Porque se han dado cuenta Que algunas alabanzas Yo empiezo con Bueno, en el 340 Es el 002 Es el estilo Pero aquí tenía que buscar Algo nuevo Entonces tuve que Poder agarrarle Lo que es esto ¿No? Por ejemplo Lo que es el papito Y acá también Tengo el multipad Que es el El de aquí ¿Van a escucharlo? De verdad Suena muy bonito Escuchen ¿No? Y empiezo a cantar Dicen Papito Ven Ven Abrázame Papito Ven Consuélame Y ahí donde yo Que puedo entrar A lo que es El Fall Rock ¿No? Ahí está Este es el famoso Fall Rock Que Si he tenido Personalmente Miedo De poder cambiarme Por esto Porque también Uso bastante Pero no está Nada mal Hermano Y ahí donde Que manejo Todas mis Burujitas Por ejemplo Ahí vamos Vamos a tocarme Un poquito Acá tengo Mi stream Acá tengo Mi Boyzellat Y un saxito Para poder Adornar Suena bonito Y ahí donde Que entra Bueno Vamos A tocar Este hermoso Tema Que dice Y aquí el violín Lo tengo Configurado De una manera Diferente El violín Lo tengo Ya no Tengo Como para El guayno Si no Acá Lo tengo Diferente Escuchen Y como Este teclado Tiene Más Para poder Hacer Mucha Más Cosas Que Es Lo Que Hago Algunos Me preguntan Pero hermano Como Cual Es El Otro Estilo Que Usa Con El Fall Rock Es Esto Escuchen Es 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 Que No Podemos Parar Suena bonito Eh Mira Y Hay cambio El Todos Todos Lo que Acaban De Escuchar Mayormente Lo que Son Guaynos Este Lo que Es Este El Guayno Lento El Santiago Y También El Ayacuchano Puedan Este Escribirme Y También Los Multi Pads También Tengo De verdad Tengo Muchísimo Bastante Y Aparte No No Los Uso Todos Pero Eh Eh Ahí Voy Trabajando Poco A Poco No Así Que Espero Que Este Video Sea Un Video De 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 Puedes Ir Este De Un Empujón Para Todos Ustedes Hermanos Que Puedan Hacer Muchas Más Cosas Yo Sé Que Este Teclado Lo Tienen Bastante Es La Yamaha CX700 Lo Tienen Muchísimos Bastantes Lo Tienes De Puedes Tienen Bastantes Y Puedan Sacarle El Máximo Provecho La Idea Es Sacarle Máximo Provecho Por Ejemplo Mira Las Salidas Aquí De Este Por Ahí Pueden 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 Cuando Mi Corazón Se Quebranta Estoy Llorando En Tu Presencia Yo Sé Que Estás Aquí Y Ahí Pueden Entrar Lo Que Es El Fall Rock ¿No? Entonces Ahí Mira Ahí Vamos Ahí Está Ahí Está El Fall Rock Mira Escucho Cómo Se De Navidad Así Que Hermanos Este Yo Me Pasaría Enseñando Muchas Y Muchas Más Cosas Pero Yo Creo Que Dios Es Tan Bueno Que Dios Les Va A Ayudar Muchísimo Ustedes También También Como Amigo Así Que Déjenme En Los Comentarios Por Favor Si Hay Algo Más Que Que Podamos Aprender Todos Juntos Que Se Yo hermano Raúl Creo Que Te Falta Estito Este No Se Yo También Investigue Algo Más En Este Hermoso Teclado Así Que Este Un Enorme Abrazo Un Enorme Abrazote Espero Que Hayan Disfrutado De Este Hermoso Video Que Les Que Les Ayude También A Todos Ustedes A Seguir Adelante Y Sobre Todo Hacer La Excelencia Para El Señor Eso Lo Bendiciones Y Esperen A Todos Los Videos Que Vamos A Estar Sacando De Tutorial Así Que Déjame También En Comentario Que Video Tutorial Deseas De Que Tema De Nuestra Producciones De Que Tema Deseas Que Podamos Hacer Los Tutorial Así Que Yo Los Estar Leyendo Todos Los Comentarios Así Que Bendiciones Hermanos Y Para Que Te Goces 5 9 7 Nos Vamos Con Este Hermoso Tema Chau 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 Chau